Y ahora que terminamos otro quiero en mi barrio, en los andenes, con la estación, volvimos a ganar otro quiero en mi barrio para el sector de Nueva Talcuna. Las juntas de vecinos, Jerónimo Rendi, Villa Marquesa y Nueva Talcuna, probablemente después de esta reunión están tremendamente esperanzadas. Estamos hablando que solo una inversión, un proyecto del rol de más de mil millones de pesos, pero que solo una inversión, solo una infraestructura va a tener algo así como 620 millones de pesos. Hoy día ya nos interiorizamos mucho más sobre el tema y eso nos ayudó a comprender de qué se trata y es increíble haber logrado estar dentro del programa quiero en mi barrio, o sea, fantástico. Estoy feliz, hemos estado esperando este momento hace mucho tiempo porque acá en el pueblo tenemos mucha falencia, no tan solo me junta vecinos, somos tres, pero estamos en este caso las tres juntas de vecinos remando hacia un mismo lado y queremos lo mismo para toda la gente del pueblo en sí. Vamos a hacer una reunión masiva y ahí vamos a ponerlo de acuerdo cuando empiece, como estamos en la marcha ya iniciando este programa, entonces va a quedar la gente encantada, que es un sueño que nosotros lo dimos conocer, pero la gente quiere ver hechos en realidad concreta, no así, pero ahora con esto nosotros quedamos realmente extraordinarios las noticias que lo están dando. Esta es la fase cero que nosotros denominamos, donde es el primer acercamiento, donde le informamos a la comunidad tanto de lo que significa el programa de recuperación de barrios quiero en mi barrio, los montos de inversión, el presupuesto, la duración, que es un programa participativo, democrático, donde los mismos vecinos van a decidir qué es lo que se implementa en cada uno de los proyectos que ellos decidan. ¡Suscríbete al canal!